Hey, que tal amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy pero muy buena salud, mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Blasphemes 2, si tienes alguna pregunta, petición o quizás alguna sugerencia, por favor, házmela saber en los comentarios y como siempre, si pudieras apoyarme con darme un like o el que te suscribas, créeme que yo te lo agradecería de grandisísima manera, como puedes ver mi canal es pequeño, no tengo ni los 200 seguidores y estaba pensando hace poco que eso fuera una buena meta a seguir, entonces si pudieras ayudarme quisiera llegar a los 200 seguidores, yo te lo agradecería muchísimo la verdad y pues bueno, sin tardar no nos acompañenme, ok. Ok, ahora sin nada que para arriba Ay, padre, no me digan que de igual manera no se puede continuar Wow, hice todo eso bueno, no por gusto porque agarramos al menos la tela que a Pero si fue por gusto en cuanto a esto, esto es lo que yo creía que aquí iba a poderle continuar y no puedo Ah, pero se ve como que no hay algo, no es mucho más que eso, bueno, aunque esos son los puntos que me permiten agarrar este Hay que buscar una, una, hay que buscar una campana ¿Dónde hay una campana aquí? Ahí está Espérenme, aquí no he ido antes entonces No, 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 vamos a tocar la campana para darle para allá entonces Vamos a darle para abajo Espérenme, pero aquí ya pude, aquí ya vine Ok, ya sabemos que aquí no nos sirve de nada Entonces vamos a darle la de abajo ¿Para qué es esto? Ah, cabrón Ok ¿Para qué fregados es esto? Qué raro Ok ¿Para qué? Ok Casi va algo Oh, miren, miren otra campana ahí Ok, eso a esto no le afecta Ah, ok, ok Uy, pero se me suerte porque está cañona la cosa está Tengo que hacer el momento correcto Vámonos pues Soy una bestia Era para acá, para arriba ¿Dónde era? ¿Arriba? Vamos a pegarle por si acaso Por si era ahí arriba, arriba ¡Ey! Ah, se vuelven a cerrar Descarados Tengo que hacer todo Y yo celebrando como que Ay, ay, ay Ok, tengo que ser rápido Hijo de su madre Hijo de su madre Uy, 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 uy ¿Aquí qué onda? ¡No! Ay, qué bueno Lo bueno es que ya bajamos esta escalera Pero qué fregado será esto Se ve como que fuera una cadena Nada, no le hace nada Nada, no le hace nada Qué raro Yo pensé que tal vez Yo pensé que tal vez como se ven como que fuera madera O gente Pensé que con el juego le íbamos a poder Ah, qué fregado será esto A saber No le hace nada No lo podemos de igual manera porque necesitamos el otro arma Ok Al menos me quedo tranquilo sabiendo que hice todo lo que podía hacer Eso ya lo agarramos, ¿no? Es donde le damos Donde liberamos al bebé Sí, ya no está ahí Ok Ok Bien, entonces ahora tenemos que continuar hacia la derecha Vamos a seguir Vamos hacia el siguiente jefe Aquí hay algo Marcamos algo Pero no sé qué es Porque no lo podemos No En realidad de nada me sirven estas Estos íconos porque O marcadores como se llame Porque en realidad no sé qué significa cada uno No creo que tenga ningún frasco extra, ¿verdad? No creo que tenga un frasco extra, ¿verdad? No creo que tenga un frasco extra, ¿verdad? No sé qué es está suave en medio en el aire ok menos menos desbloqueó uno suave, ok yo insisto que se debería todavía, que nos deberían de dejar hacer quick travel entre estos altares no solo las manos, las manos son espacios muy lejos, muy lejanos ustedes se imaginan un juego como este pero en en tercera oh, esto no me recuerdo, en tercera persona hecho en un engine como el Unreal Engine tipo como Elden Ring como se viera de loco y de increíble acercaos y contemplad esta delicada tumbada los mantones bordados los vestidos de seda os encontráis en el comercio de Regina ok mis mercancías mis mercancías son mi hogar mi lecho son parte de mí como yo soy parte de ellas vas a ver que monstruosidad está detrás de todo eso y este diligente brazo os concede vuestra petición que le podemos comprar a Regina esto me gusta pero casi no pasan ejecuciones pero dice que recupero salud después de una ejecución eso me fascina la idea de eso incrementa el fervor generado cuando ok está teniendo menos y slide increases margin points oh este me gusta ajá incrementa los puntos pero por poquito no por mucho del martidom martidom yo creo que es lo que nos permite comprar todo ¿no? y comprar las habilidades perdón para atarlos pero que harán para atarlos el rosario me imagino que es el que tenemos puesto en la cintura pero que hará al atarlo dice uno de las semillas de esos que se mantienen en secreto aquellos que no pueden dormir dice o los que no duermen o los que no duermen se levantarán para aquel que esté en necesidad de genuina protección como que nos ayudan marca del martidom o podemos comprar por si queremos pero en realidad no quiero gastármelo en eso me alcanzan todos esos esto está bueno porque dice incrementa la ventana como el tiempo necesario para hacer un bloqueo yo no quiero hacer un bloqueo hay que hacer un parry esto me llama la atención lo malo está que casi no hacemos ejecuciones pero me cierren las ejecuciones también las que hacemos conforme al parry agarré el que me da vida con ejecuciones y voy a agarrar este otro parece que quiero ver si este incrementa el fervor generado con atacar enemigos me llama la atención y es algo que me va a estar ayudando bastante de seguido ¿verdad? y a ver incrementa la ventana del ok ¿cuál será el penalti de los de la culpabilidad? no sé la verdad ok los tendré que equipar yo creo que sí aquí entre mis mercancías esperaré vuestro retorno ok gracias gracias Regina quiero ver aflictum no parece que no hay que equiparlas entonces oh este cuate también los ve de cosas ¿sabes? podéis echar un vistazo que raro que estén los dos juntos uno al otro oh pero será que es algo que se tira o se genera un rayo de electricidad que inflige daño de electricidad pero de ajá pero en donde lo equiparé o que onda nada de vuestro interés una lástima ok por ahora nada viejito vamos a ocupar el otro arma de quién será este cuarto no tengo cómo llegar a ese de igual manera tengo que tratar de agarrar el siguiente arma grills en ruin ok o es grilletes grilletas y ruinas significa grilletes y ruinas pero yo creo wow me gusta este lugar se ve suave se ve bellísimo este mundo hasta ahora todos los lugares que he visto se me han hecho bonitos y y Gracias por ver el video. Ah, cabrón. Otra de esas como cadenas de rosarios. ¿Qué? Pero ¿saben qué? Quiero ver si había algo allá. O hay una escalera. ¡Uh! Aquí me va a salir alguno de esos ninjas. ¿No? ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Qué buena onda que puedo caminar! Mientras te entras lo cargo. Con este arma no me le rajo a nadie. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Espérenme. ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Ahorita van a ver. Oh, espérenme. O sea que... Espérenme. ¿Habrá sido esta la escalera que agarramos de abajo anteriormente? No, no, no. ¿Hay una de cada lado? Ok. Yo sé que es una trampa. No me importa. ¡Denle! ¡Ay, cabrón! Enano desgraciado. Ven para acá. ¡Ey! No me está dando vida. ¡No! 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 Ahora sí, desgraciados. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Jeje. Tengo mil lágrimas de Atomment. Ok. Yo casi me mataban también. Ay, ¿aquí qué onda? De regreso. Me imagino cuando le vaya a dar toda la vuelta y le venga de regreso es que voy a poder agarrar esa. Ok. ¡Muy! 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 ¡Oh! Ok. Arriba ya veo otro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! No voy a poder. No voy a poder hasta que agarre el otro arma. ¡Qué mala onda! ¡Venga, descarado! ¿Será que le podemos dar a la derecha? ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Ah! Pues sí, ahí, pero no puedo darle de todas maneras. Ahí hay otra de esas hermanas. De la caridad. ¡No! 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 ¿Será que no se cierra la puerta? ¡Wow! ¡Ya no tengo como curarme! ¡Hijos de su madre! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Uy! ¡Uy! Ok, eso tengo que hacerlo Y tengo que apurarme ¡Wow! Pero ese no... Siento como que... Bueno, bueno Tal vez si me dan tiempo suficiente ¡Vámonos! ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Dale bien! ¡Ven! ¡Dale bien! ¿Vos sabes cómo se hace eso? ¡Uy! ¡Ok! ¡Bleeding miracle! ¡Oh! ¡Milagro de... De... De sangrado! ¿Qué será eso? Mmm... ¡Ya!